en nuestro programa de negocio en tu mundo cada semana ratificamos la importancia de apoyar a los emprendedores y nosotros lo hacemos con la sección inspiración para la acción donde mostramos lo que estamos haciendo pues este día tendremos la oportunidad de conocer qué están haciendo siete emprendedores para sortear este tiempo tan oportuno en medio de esta contingencia alimentos de natural ha decidido agregar nuevos productos a su portafolio esto con el fin de apoyar a diversos emprendedores de la ciudad y con el fin de llegar a con nuestros productos a muchos hogares en esta contingencia ha sido fundamental el apoyo de nuestras familias y nuestros amigos además obviamente de la publicidad mediante redes sociales que ha sido una gran ayuda algunos de los nuevos productos con los que cuenta de natural hoy son chorizo y morcilla campesinos contamos con barras de cereal 100% naturales sopas y ensaladas empacadas al vacío guacamole siropes para hacer sodas saborizadas zumos de mandarina naranja y limón además contamos con pulpa de fruta para hacer jugos naturales y para hacer diversas limonadas saborizadas y combinaciones tenemos domicilios en toda el área metropolitana y los invitamos a que nos sigan en redes sociales como pulpas y un bajo dinato hola mi nombre es susana en amos soy creadora del emprendimiento angor hecho con amor postres en chetas en nuestra empresa nos dedicamos a la elaboración de postres tipo cheesecake brownies salvajores y a la realización personalización y entrega de el producto final aparte de eso estamos también implementando estrategias de mercadeo en nuestras redes sociales tanto facebook instagram y whatsapp para llegar así a más clientes y poder entregar a esa persona que tanto ama un producto especial en cualquier fecha puede seguirnos en nuestras redes sociales instagram y facebook como arroba angor hecho humor hola soy carolina duelo hago parte de distribuciones tierra viva somos una empresa que promueve la producción local y amigable con el medio ambiente hacemos alianzas con pequeños productores para ayudarles a fortalecer sus empresas por medio de nuestras herramientas digitales tenemos quesos de armenia mantequilla que son elaborados con una experiencia de más de 30 años de recetas francesas tenemos salsas cacao especias y frutas untables que los productores hacen todo el proceso de siembra cosecha y transformación de manera artesanal también contamos con snacks saludables mantequillas de maní y granolas que no tienen aditivos ni conservantes por la parte del aseo personal contamos con unos productos que son a base de aceite de coco extra virgen del corregimiento de santa lena los invitamos a que nos sigan en esta hermosa en esta hermosa iniciativa en nuestras redes sociales instagram tierra viva y facebook distribuciones tierra viva bueno la querida parrilla es un restaurante de parrilla argentina guardando mucho las tradiciones argentinas en cuanto cortes en cuanto a cocciones en cuanto a sellados esta crisis nos ha obligado a reinventarnos a tal manera que nos cambiamos de lugar de una cocina más pequeña en una cocina que trabajamos solamente domicilios hemos investigado mucho en cuanto a temas de empaques en cuanto a temas de envíos para que tengamos una muy buena satisfacción al cliente muy buenos comentarios ya estamos todos hemos logrado en este momento tenemos un proyecto muy bueno que es trasladar todo lo que hacíamos en la baquería en el restaurante de transmitir todos esos conocimientos todos esos trucos todos esos tips en desde la parrilla y del ahumado llevarlos a cada una de sus casas llevarlos y darles esos tips de los trucos y todo el conocimiento necesario para los curiosos de la parrilla visíten nuestras redes y vean todo lo que hacemos merco orgánico como la mayoría empresa en el mundo se tuvo que reinventar pasamos de vender el 100% de nuestra tienda a un 60% en canales virtuales que no teníamos dos líneas de whatsapp una línea telefónica en un pbx en la nube un sitio web ecommerce donde mejoramos día a día la experiencia del usuario para que sea memorable seguimos apoyando más de 500 emprendedores que cuentan con nosotros para exhibir y vender sus productos seguimos apoyando a los agricultores quienes son nuestra razón de ser quienes nos ayudan no solo a tener un producto a un mejor precio para ellos sino también a conservar el planeta mejorando la tierra sin ponerle químicos tenemos mercato donde tú pides por cualquiera de nuestros canales y reclamas en el parqueadero y te sacamos los productos a dos horas somos responsables somos creativos somos innovadores y de esta crisis salimos bien esperamos que nos sigan acompañando nosotros fabricamos estructuras y carpas especialmente para el sector de eventos debido a las circunstancias el sector está parado en este momento entonces decidimos empezar a mirar que en que otros sectores nos podemos mover de la economía identificamos que el sector de restaurantes está bastante afectado también y decidimos apostarle a un nuevo proyecto que son las carpas hoy una carpa diseñada en hierro y vinilo transparente que cuenta con una capacidad para una mesa de cuatro comensales esta carpa la diseñamos con todos los protocolos de bioseguridad también diseñamos el dispensador de gel antibacterial el pediluvio para la desinfección de los zapatos y nuestra primera carpa está en ese momento en el restaurante marmoleo también desarrollamos biombos en los mismos materiales que son hierro y vinilo transparente que permiten separar las mesas a los interiores del restaurante sabemos que no van a operar al 100% pero al menos que tengan una capacidad del 10 o 15% eso puede ayudar al sector mi nombre es mónica de la empresa maria trapos eres consciente que miles de residuos textiles llegan a los botaderos de basura contaminando el agua y el aire maria trapos es una empresa consciente responsable y amigable con el medio ambiente creamos nuestros productos a partir del aprovechamiento de los excedentes textiles tomamos pequeños retazos y los transformamos en accesorios de moda complementos de vestuario entre otros dadas las condiciones actuales queremos continuar con nuestra propuesta impactando de manera positiva al medio ambiente asimismo hemos realizado alianzas con diversas marcas locales como amara vestuario y herva santa con los cuales hemos creado productos promocionales y regalos reafirmando que al unirnos logramos mejores resultados espero nos sigan en las redes sociales